Seguramente hayas oído hablar mucho de Star Citizen y habrás escuchado de todo. Ha recaudado mucho dinero, nunca sale, te pide un ordenador de la NASA para jugarlo y si bien es cierto que el desarrollo está siendo muy largo, en los últimos meses ha habido noticias bastante esperanzadoras. Recientemente se publicó el update 3.23 que trae cambios brutales al juego, o mejor dicho, a la alfa, que la hacen mucho más jugable y mucho más estable y además vas a tener un evento en el cual vas a poder probar Star Citizen, completamente gratis del 17 al 29 de mayo. Te explico todos los detalles que necesitas saber para poder jugar a Star Citizen gratis durante la Invictus 2954, cómo poder probar diferentes naves y muchas más cosas en este vídeo. Mamadísimos, mamadísimas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de Star Citizen, sí, del famoso Star Citizen y es que se ha hablado mucho y muy variopinto sobre este proyecto que lleva ya muchos años en desarrollo, el cual sabéis que sigo habitualmente, aunque no haga contenido de él en YouTube, pero sí que lo solemos echar un vistazo de vez en cuando en directo, pasos por los directos, ya sabéis, si tenéis esto de aquí me ayudáis un montón. Y ha habido novedades muy interesantes en las últimas semanas y es que se ha publicado el update 3.23 de Star Citizen, que es súper relevante para el proyecto, ya que cambia no sólo aspectos del juego, sino aspectos técnicos que permiten que ahora la alfa sea mucho más estable y mucho más jugable, independientemente de que tengas un ordenador normal o un ordenador de la NASA. Y además vamos a tener la Invictus durante unos cuantos días para que podáis probar el juego totalmente gratis. Os voy a explicar cómo instalarlo y cómo probarlo, dónde tenéis que acceder a las naves y muchas más cosas. Antes de nada, recuerda suscribirte si quieres más contenido y todas esas cosas que siempre te pido. Y seguramente te estés preguntando, ¿qué haces tú haciendo un vídeo de Star Citizen? Y es que el proyecto es muy bueno, al margen de que lleva muchísimos años en desarrollo, lastrado por, en gran medida, una mala gestión del proyecto y sobre todo una ambición desmedida en cuanto a los aspectos técnicos como el server meshing, que es lo que va a hacer que este juego sea tan especial, sobre todo en los aspectos como el universo persistente y las pantallas de carga y muchos más aspectos técnicos. Pero lo más importante de todo es que en las últimas semanas y en los últimos meses, los pasos que está dando el proyecto están siendo muy grandes. Por fin han metido el turbo y parece que no sólo vamos a tener un juego mucho más estable y mucho más jugable, sino que se van a empezar a abrir contenidos y además la 4.0 ha sido anunciada para el tercer trimestre de 2024. Es decir, ya. ¿Y por qué es tan determinante esta 4.0? En primer lugar, porque habilita la primera versión del server meshing. Y es que todos los servidores de Star Citizen van a funcionar como uno solo. Star Citizen es un juego que tiene que manejar una gran cantidad de datos y un único servidor es insuficiente para manejar toda la información que tiene que gestionar el juego, datos de colisión, infinidad de cosas. El server meshing lo que hace es dividir la carga de cada sistema planetario entre varios servidores, sincronizándolos para que funcionen como uno solo. Y esto permite que la experiencia de juego sea completamente fluida, no haya pantallas de carga y infinidad de mejoras técnicas. Además, al poder variar el número de servidores que hay en cada segmento, puedes aumentar la carga de servidores en zonas donde hay muchos jugadores concentrados, lo cual hace que sea muchísimo más escalable y que puedas llegar a tener una barbaridad de gente solamente en un solo planeta. Además de eso, vamos a recibir un nuevo sistema, aparte de Stanton, que va a ser Pyro, que ya ha sido probado por la comunidad en los servidores de pruebas, y que va a enriquecer mucho más la experiencia de exploración en Star Citizen, que la hay y es brutal. Además, se va a habilitar el soporte vital en naves, los nuevos sistemas de ingeniería para naves, dinámicas de fuego, más customización, más opciones y además más naves. Por supuesto, no pueden faltar las naves. En definitiva, que Star Citizen por fin empieza a tomar forma de una forma real, y no solo como un proyecto en desarrollo como una alfa. Además, ha habido otra noticia muy relevante. Como ya sabéis, y si no os lo explico ahora, el proyecto de Star Citizen está dividido en dos partes. Una es el MMO, Star Citizen, y otra es Squadron 42, que es el modo de campaña single player de un jugador. Modo de campaña que está copado por participaciones estelares como Julian Anderson, Gary Oldman, Mark Hamill, Andy Serkis, Henry Cavill, y un montón de actores que flipas. Pues bien, oficialmente se ha anunciado que Squadron 42 está terminado y está en fase de pulido. Y lo interesante de que haya terminado la parte más bruta del desarrollo de Squadron 42 es que cuando esté finalizado todo ese bloque de trabajo va a empezar a trabajar también en Star Citizen, lo cual va a ser un aumento mayor en el desarrollo. Además, los nuevos estudios en Manchester y la centralización de los equipos de trabajo son muy buenas noticias de cara a ver en qué se va a convertir este proyecto. Este proyecto que, por otro lado, ya ha recaudado una barbaridad de dinero. Y es que actualmente el proyecto lleva la friolera de 684 millones de dólares recaudados. Pero, ojo, recaudados, no gastados. Ahora, seguramente tengas muchas ganas de probarlo antes de solicitar o de comprar el acceso a la beta. Ya sabéis que este juego funciona de la siguiente forma. Tú compras un pack de entrada que te da acceso a la alfa y además te incluye una nave. Una nave que necesitas para poder moverte por el verso, porque si no de otra manera te quedarías atascado en cualquier sitio. Hay multitud de packs con diferentes naves que puedes pillar, desde naves por 50 pavos, que sería ahora mismo la entrada más barata, así te sobra el dinero, pues packs por 1.237 euros. La gran mayoría, por no decir casi todas estas naves, se pueden comprar con dinero in-game, es decir, que las puedes farmear dentro del juego, pero lo que tienes que pillar es uno de estos packs para poder acceder a la alfa. Ahora bien, seguramente tengas dudas de si mi ordenador puede ir con Star Citizen o si de simplemente me va a gustar lo que me voy a encontrar. Y para ello tienes una prueba gratuita en el evento de la Invictus del 17 al 29 de mayo. La Invictus es un evento al puro estilo Salón del Automóvil o Feria, en la cual se exhiben vehículos de índole militar y que vas a poder probar durante diferentes días. Por ejemplo, del 17 al 18 de mayo vas a poder probar vehículos de Robespace Industries, Origin Jumpworks, Argo y Consolidated Outland. Y luego habrá unos días finales con varias naves para probar. Ahora, ¿cómo se accede a la versión gratuita durante estos días? Tenéis que hacer lo siguiente. En primer lugar vais a ir a Play.sc. En Play.sc tenéis la web de Star Citizen en la cual podéis instalar el launcher. Le dais a Play Now y descargáis el launcher. Os tendréis que hacer una cuenta en la web de Robespace Industries. Simplemente aquí en cuenta os registráis y ya está, ya que esa cuenta es la que vais a utilizar en el propio launcher. Una vez que descarguéis el launcher, instaláis el juego y podréis acceder a él totalmente gratis del 17 al 29. Ahora, dentro del juego, ¿cómo se accede a los vehículos? Os explico rápidamente. Elegís el Persistent Universe. Os pedirá que os hagáis un personaje. Este es el nuevo sistema de personalización de la 3.23. Está muy guapo. Tenéis infinidad de opciones para utilizar y para mezclar. Le dais a Aceptar. Podéis hacer el tutorial en el cual os van a explicar las mecánicas básicas de cómo moveros con la nave y demás. Parece muy complicado, pero no es tan complicado. Elegís un sistema que ahora mismo solamente está Stanton. En breve tendréis Pyro también. Y si queréis ir directamente a la Invictus, tenéis que ir a la Área 18. Le dais a Jugar. Confirmáis. Apareceréis en vuestra habitación. Interactuáis directamente con la F para abrir puertas. Lo podéis jugar en primera persona o lo podéis jugar con el F4 en tercera persona. Como más cómodos estéis. Y cosas que os recomiendo saber. En primer lugar, el rendimiento en las ciudades es bastante malo en comparación con otros lugares como, por ejemplo, el exterior, otras estaciones espaciales o planetas. Y durante los días que tiene lugar el evento, sobre todo en los lugares donde hay mucha gente del juego, va un poquito peor, ya que bebe directamente de los servidores y la gran cantidad de jugadores que hay hace que el juego vaya un poquito más lastrado. Pero el rendimiento ha mejorado muchísimo. Ahora nada más, al Gaze, tenéis aquí un mapa. Un mapa que lo tenéis también en el Mobile Glass. Le dais al F2. Y esta es otra de las novedades importantes de la 3.23. Ahora tenéis mapas completos y dedicados dentro del juego. Tanto de las ubicaciones en las que estáis, como de la propia Stanton y de todo el sistema. Ahora es una gozada moverte por todo el mapa galáctico en Stanton. Va muy bien. Además tenéis nueva previsualización de los menús de salud, comunicaciones, aunque esto no ha cambiado mucho, reputación, los contratos que podéis hacer con los diferentes gremios, cazarrecompensas, mercenario, carreras, mantenimiento, envíos, investigación, desguaces, hay de todo. Pero donde tenéis que ir es al Bebic Convention Center. Nada más salís y veis el mapa. Vais a ir a la derecha. Seguís por aquí a Larcore Plaza. De hecho veréis carteles de la Invictus como ese. Simplemente los seguís. Y en cuanto lleguéis a la plaza, seguís por aquí y tenéis que buscar este edificio de aquí que os manda al centro de convenciones. Entráis a la línea de metro y seguís los carteles que os mandan a la Invictus. Esto de aquí, ¿vale? Simplemente esperáis a que llegue el tren. Os metéis en el tren. Seguramente os encontréis a más gente por el camino. Y el tren nos llevará al Palacio de Congresos, al centro de congresos, donde tiene lugar la Invictus. ¿Por qué queremos venir aquí? Porque aquí es donde vamos a poder alquilar las naves para probarlas. Durante el evento vais a poder probar infinidad de naves y les vais a poder pillar aquí directamente. Ahora simplemente salís, seguís la alfombra, os dirigís a los ascensores. De hecho tenéis ahí también el programa. Y en el ascensor vais al Convention Hall. A esto de aquí. Ahora una vez que lleguéis simplemente subís las escaleras tochas de aquí y ya podréis ir viendo las naves que se van a poder probar el primer día. Por ejemplo, en este caso tenemos estas de aquí. Aquí tenéis por cierto un mapa. Recordad que hay salas aledañas tanto a la izquierda como a la derecha con otros rovers, con otros vehículos y con otras naves. Ahora para pillar las naves, por ejemplo, yo quiero pillar esta de aquí. Pues simplemente venís al terminal de cada una y las podéis alquilar. Como veis, por ejemplo, esta la puedo alquilar por cero créditos durante dos días. Así que dejamos apretado F, nos registran la nave y ahora podéis registrar más naves si queréis. Podéis buscar otros vehículos que hay en los salones aledaños y también podéis alquilarlos. Y una vez que tengáis todos los vehículos que os interesen alquilados para probarlos, tenéis que ir al puerto. Así que ahora vamos a ir al puerto. Volvéis por donde habéis venido y vais a ir por el pasillo que os marca al Spaceport. Ese de ahí. Os metéis en el tren y una vez que lleguéis simplemente vais a seguir al puerto espacial, a los hangares. Es bastante lineal. Simplemente seguís hacia adelante, en dirección a los hangares. Tenéis un montón de señales, os encontraréis un montón de gente y vais a seguir avanzando hasta que encontréis unos terminales como estos de aquí. Y es en estos terminales que tenéis en todas las ubicaciones donde tenéis que reclamar las naves. Accedéis con la F y aquí tenéis marcadas las naves. Vamos a pillar, por ejemplo, esta grande, la áquila. La solicitáis y os dirá que está, en este caso, en el hangar 4. Así que ahora venís aquí a los ascensores, llamáis a un ascensor, con la F marcáis el hangar 4, en mi caso. Esperáis un poquito. Y aquí deberíais de tener lista y preparada vuestra pedazo de nave o la nave que hayáis reclamado. Ahora, algunas naves para entrar es muy fácil, para otras es un poco más complejo, pero lo tenéis todo marcado. En este caso tenéis aquí el ascensor. Simplemente le dais con la F y el clic del ratón y bajará. Otras tienen una compuerta. Cada una tiene su historia, ¿vale? Entráis, pulsáis a la F, os meterá dentro de la nave. Las naves son un espectáculo. Literalmente son fortalezas andantes. Vais al asiento de la cabina, entráis. Y ahora vais a pulsar U para encender la nave, I para encender los motores, y vais a pulsar Alt-N. De esa forma solicitaréis que os abran las compuertas para poder salir. Podéis poner tanto primera persona, o moveros en cámara libre apretando la F y con el ratón, o podéis moveros en tercera persona. Y si dejáis apretada la Z, podéis mover la cámara. Ahora dais al espacio, despegáis. Y sois libres para explorar y para utilizar las naves que vais a poder reclamar en la Invictus. Y ya os digo que es espectacular. Y sobre todo el rendimiento. Vais a notar que el rendimiento va a mejorar mucho en cuanto salgáis de los planetas. Sobre todo Área 18 y ubicaciones que tienen mucha carga gráfica. Aquí todavía falta mucho por hacer. Pero, en cuanto salgáis, vais a alucinar con cómo va el juego ahora. Y es que tenemos novedades en cuanto a la técnica. Tenemos FSR disponible, DLSS disponible y el propio The Star Citizen, que ahora mismo no sé cómo se llama, pero tienen como su propia tecnología de reescalado. Es un espectáculo. Todo el tema de volumetría, las nubes, ha mejorado un montón. Y visualmente ya veis que es una auténtica barbaridad. Con la N, plegáis los trenes de aterrizaje. Dejáis apretada la B para poder activar el Quantum, que es el motor rápido. Y podéis viajar a puntos que bien veáis desde vuestra retícula o que podáis encontrar desde el mapa. Lo digo para aquellos que queréis buscar ubicaciones concretas. Aunque mi recomendación es que vayáis a una estación espacial y hagáis guardado en una estación espacial como esta. Y una vez que os acerquéis a una de las ubicaciones, si queréis pedir aterrizaje, simplemente dais al TN, os marcarán un hangar, sacáis con la N el tren de aterrizaje y con mucho cuidadito vais a depositar vuestra nave en el landing pad que os hayan asignado. En mi opinión no es nada difícil pilotar naves en Star Citizen. Yo ahora mismo lo estoy haciendo y no es que sea un experto, ya os lo aseguro. Simplemente id con cuidado. Esta nave es muy grande, ¿vale? Pero hay naves mucho más pequeñas, mucho más ágiles. Pero ojo, tenéis que tener cuidado con la inercia, ya que también una de las cosas que han tocado en esta nueva update de Star Citizen es el motor de vuelo, el sistema de vuelo. Y es que ahora las naves tienen como un poquito más de inercia. Vamos a posar esta nave por aquí, con mucho cuidado. Y ahora simplemente apretáis la I y salís del asiento. Podéis daros una vuelta por la nave y como veréis, lo notaréis enseguida, el rendimiento en cuanto salís de los planetas es espectacular. O sea, va muy bien. Ya no es como antes que iba todo el rato a pedos. El detalle de las naves en Star Citizen es un espectáculo, la verdad. Y en cuanto salgáis y estéis en la estación espacial, otro consejo muy importante. Id al ascensor, llamad al ascensor, vais al lobby y una vez que lleguéis, os recomiendo mucho que os dirijáis al hospital. ¿Por qué? Porque desde el hospital vais a poder transferir vuestra copia. Es decir, que si morís, vais a spawnear directamente aquí en la estación espacial y no vais a tener que hacer todo el recorrido para salir de la ciudad. Aunque, si estáis haciendo el evento de la Invictus y queréis ver naves, puede que os interese quedaros en el área 18. Si no es así, venís al Olympus principal que hay en todos los hospitales. Aquí le dais a regeneración, interactuáis con el terminal y le vais a decir a transferir imprint aquí. De esa forma, cuando estampéis una nave, porque vais a estampar una nave seguro, si no, no sé qué estáis haciendo, vais a spawnear aquí directamente y os va a ser mucho más fácil salir de la estación. Lo tenéis que hacer todo el recorrido para tener que salir de la ciudad y simplemente aquí vais a andar un pasillito y vais a estar directamente ya en los hangares. De esa forma vais a poder jugar mucho más cómodamente. Y aparte del rendimiento vais a notar que es mucho mejor. Así vais a poder probar naves mucho más rápido, simplemente elegís todas las que queráis testear y luego vais a poder ir y cambiarlas cómodamente. Por otro lado, otra de las cosas que han recibido cambios, aparte de la integración de fauna en algunas zonas y un montón de cosas más, no voy a comentarlas todas, es el vuelo en gravedad cero. Ahora las mecánicas de gravedad cero son mucho más naturales y el muñeco se mueve como se tiene que mover, no como antes que parecía que iba un poco ahí encajonado. Ahora el movimiento extravehicular tiene sentido y es bastante más coherente, tanto en el movimiento sencillo que estoy haciendo yo ahora como con el gameplay, es decir, en los tiroteos. Ahora es mucho más natural los cambios de dirección, cómo se mueve, los giros que hace sobre su propio eje y demás. Es muy fluido y va muy, muy bien. En definitiva, aprovechad estos días para probarlo completamente gratis. Me parece una oportunidad muy buena y un momento muy bueno para ver las virtudes de este proyecto que a pesar de todo lo que está tardando tiene cosas muy interesantes y sobre todo intentad jugarlo con gente porque con colegas es mucho más divertido. Dicho esto, yo como ya sabéis no soy un experto en Star Citizen, pero si tenéis preguntas, dejadlas por los comentarios ya que llevo tiempo queriendo hacer un preguntas y respuestas con otros creadores de contenido que sí que están especializados en Star Citizen. Así que ya sabéis, probadlo. Muchísimas gracias a estos héroes mamadísimos super chetados que me ayudan a seguir haciendo contenido para el canal. Gracias a todos que me apoyáis por los directos y recordad que si os ha gustado el vídeo os ha sido de utilidad o simplemente me queréis echar un cable, dadle a like, suscribiros y dadle a la campanita que a vosotros gratis y a mí me ayudáis un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.